Vamos a abrir el programa y vamos a abrir las ruedas con la gente sonera y la gente que siempre le ha gustado bailar al compás de la rica salsa para saludar a Brenda o para saludar paella Inicia la rumba, inicia el show de video fantasy Ruedas en acción, iniciamos show sonido sonrábico Inicia la rumba, inicia el show de video fantasy Ruedas en acción, iniciamos show sonrábico Tu pa'o va Manolo, el se mete en la cocina Yo preparo pa' ella, a todos dicen su tono Míralo como baila, cuando cocina pa' ella Manolo Saludos a ese momento con sonido, magia Prepara pa' ella, magia Hoy les pido, hoy les pido, hoy les pido, hoy les pido Su mujer tan bella Para el sonido de energía latina De nombre de cepillo, de la impulsora, de pepino, de San Fabrino, Chiconjuá Florida Lícense, Lícense, Lícense Súbale, 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 súbale Súbale Míralo como baila Míralo como baila, cuando cocina pa' ella Míralo como goza Míralo como goza Cuando prepara la pared Míralo como goza Cuando prepara la pared ¿Quién quiere su equipo? La pilla La pilla Hoy les pido, hoy les pido ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡El chinito! ¡Ahí van al chiquito y al chiquito! ¡De Salsa Rosa! ¡Fernando Gaviria! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo! ¡Fernando Gaviria! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo! ¡Ah! ¡Ha-ha-ha-ha!